¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero perdí el corazón Alguien así No se puede vivir Con tanto veneno La esperanza que me da tu amor No me la vio más nadie Te juro no miento No se puede vivir Con tanto veneno No se puede dedicar el alma a mular intentos que sean más tarde que el sentimiento No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno